Música Camino al terror presenta Fue uno de los casos más espantosos de asesinatos múltiples que Estados Unidos ha visto. El asesino en serie de Cleveland, Anthony Sowell, fue arrestado en octubre de 2009 y luego acusado de 11 cargos de asesinato, violación y secuestro. El 22 de julio de 2011 fue declarado culpable de todos los cargos menos dos. La casa de Sowell en Imperial Avenue fue una auténtica casa de los horrores desde mayo de 2007 hasta septiembre de 2009 cuando atrajo a mujeres a la misma mediante el uso de drogas y asesinó a 11 durante ese periodo de tiempo. El autor, Robert Sberna, ha escrito un libro titulado La casa de los horrores, la impactante historia real de Anthony Sowell, el estrangulador de Cleveland. Sberna pudo acceder a Sowell, quien fue sentenciado a muerte, desde su celda de la prisión mientras el asesino convicto esperaba su destino. En octubre de 2020 se presentó una apelación de 242 páginas en un intento por salvar su vida. El interés de Sberna, en el caso, se remonta más allá de la condena y el encarcelamiento de Sowell. El autor comenzó a visitar el lugar del crimen poco después de que se iniciara la investigación. Empecé a ver mucha cobertura nacional. Me dirigí a la escena del crimen y pasé un par de días observando, dijo Sberna. Cuando vi True TV, Fox y CNN, supe que iba a ser una gran historia. Decidí que si alguna vez iba a escribir un libro, esa era mi oportunidad. El interés de Sberna no se incrementó hasta que el undécimo y último cuerpo fue retirado. Fue entonces cuando comenzó a entrevistar a los vecinos de la casa de Imperial Avenue. No pude hablar con la policía porque había una orden de silencio, pero comencé a hablar con los miembros de la comunidad para averiguar qué estaba pasando. Estaba interesado en el caso, no solo desde el punto de por qué alguien haría esto, sino cómo podría suceder esto en la comunidad sin que alguien lo supiera o llamara a la policía. También había un hedor horrible en el vecindario de los cuerpos en descomposición. En lugar de denunciar el mal olor a la policía, los vecinos cerrarían las ventanas en un intento de mantener a raya el olor. El olor se adhirió a la ropa de Sowell cuando fue a una tienda de bebidas de la esquina hasta el punto en que el dueño no quiso atenderlo, dijo Sberna. El poder de la adicción al crack llevó a las mujeres a una casa donde se podían oler los cadáveres. Había mucha culpa cuando se trataba de descubrir o informar sobre estos terribles asesinatos. Sberna afirma que sería fácil culpar a la policía, pero que la comunidad e incluso los miembros de la familia se mostraron renuentes a denunciar cualquier hecho sospechoso a las autoridades. No culpa a los miembros de la familia. Si tiene un consumidor de drogas en su familia es casi un alivio cuando no está cerca. No tienes que esconder el joyero y puedes sacar los finos cubiertos. Estas víctimas eran mujeres que tenían la tendencia a desaparecer durante días o incluso semanas seguidas. Sberna habla de Gladys Wade, quien fue atacada en la casa de Sowell en diciembre de 2008. Luchó con valentía y escapó. Cruzó la calle corriendo, medio desnuda y ensangrentada. Corrió a través de un grupo de vecinos y nadie le ayudó. Se dirigió a una pizzería donde el gerente le dijo que se fuera porque estaba goteando sangre en el piso. Tomó aproximadamente un mes para que todos los cuerpos fueran identificados positivamente. Muchos de los cuerpos estaban tan descompuestos que eran irreconocibles. Muchos de los seres queridos de los fallecidos no quisieron presentarse y dar ADN porque sentían que podría usarse contra ellos en el futuro. Muchas de las mujeres habían abusado de las drogas y tenían antecedentes penales. Casi se demonizan y estigmatizan en los medios. Por alguna razón, en realidad quería humanizarlos y hablar sobre cómo llegaron a ese fin. Una vez que se identificaron los cuerpos, Sberna comenzó a tocar las puertas de los familiares. Descubrió que la mayoría de ellos eran receptivos a sus preguntas. Al principio realmente necesitaban hablar de ello. Estaban enojados con la policía y la comunidad por permitir que esto sucediera. Sberna habla sobre los antecedentes de Sowell en el libro. Su vida fue un tormento. Su madre era abusiva y él creció en una casa con 14 personas en East Cleveland. Su madre y su abuela, que vivían allí, solían desnudar a sus sobrinas y golpearlas con alargadores eléctricos con toda la familia mirando. Estos eventos pasaron factura a Sowell y presagiaron sus acciones más adelante en la vida. Estranguló a varias de sus víctimas con una extensión eléctrica. Sowell fue intimidado en la escuela secundaria. Después de graduarse, se unió a la infantería de marina. Era una forma de mostrarle a su madre que él era alguien. Se distinguió en los marines. Sowell era el marine de honor en su campo de entrenamiento. Fue dado de baja con honores en 1985, después de siete años al servicio. Era el tipo decidido a tener las mejores cualidades del liderazgo y la mejor integridad. Tenía una identidad mientras estuvo allí. Se veía a sí mismo como un infante de marina valiente, un hombre de honor e integridad. Cuando salió de los marines, era todas esas cosas, dijo Sberna. Pero también aprendió cómo estrangular, cómo matar y cómo ser sigilos. Cuando Sowell fue liberado de la prisión, luego de un periodo de 15 años por secuestro, violación e intento de violación, fue etiquetado como con solo un 6% de posibilidades de reincidir. A los vecinos no se les notificó que era delincuente sexual. Lo que más impresionó a Sberna durante el juicio fue la falta total de remordimiento por parte de Sowell. Había desinterés, casi indiferencia por las cosas que sucedían a su alrededor, dijo Sberna. Solo hubo un par de ocasiones en las que Sberna vio alguna emoción por parte del asesino que pronto sería condenado. La primera vez fue cuando la mediohermana de Sowell testificó sobre su infancia. Cuando su mediohermana testificó sobre su dura infancia, vi algunas lágrimas, dijo Sberna. Su mejor amigo, tras las rejas, testificó que Sowell era una persona amable y cariñosa. Entonces vi que los ojos de Sowell se llenaron de lágrimas, dijo Sberna. Incluso cuando fue condenado no mostró ninguna emoción. Cuando se le dio la oportunidad de dirigirse al tribunal, miró a las familias de las víctimas y dijo Sberna entrevistó a Sowell por teléfono media docena de veces, mientras el asesino convicto se sentaba en el corredor de la muerte en la institución correccional de Chilicoce. Hubo muchos comentarios de esos intercambios que no estaban en sintonía con un asesino múltiple. El hecho de que Sowell fuera encantador y simplista con Sberna desmentía los actos que cometió. Pero, ¿qué pensaba Sberna sobre el estado mental del asesino? No encaja en la definición de locura legal porque tomó esas medidas para ocultar sus crímenes. Sabía lo que estaba haciendo. Creo que es un narcisista maligno. Es muy egoísta, hasta el punto de no preocuparse por los sentimientos de otras personas. Quería saber sobre otras víctimas. Él dijo, no, me estaba trabajando, quería 300 dólares para que lo visitara. Como cualquier narcisista, siempre estaba tratando de sacarme algo. No era tan inteligente como Aníbal Lecter. Era mucho más simple. Le resultaba gratificante estafar y manipular. Creo que quería ver si podía sacarme 300 dólares y estoy seguro de que no fui el único. Cuando Sberna le preguntó por qué cometió estos actos atroces, Sowell le dijo que la presión se había vuelto excesiva. La presión de que su exnovia lo dejara. Las presiones de la infancia. No tenía trabajo y tenía problemas cardíacos. Le pregunté por su madre y se puso a llorar. Cuando le pregunté cómo podía hacer estas cosas, me respondió en cuatro palabras. Los niños maltratados crecen. Si hay alguna razón para que este tipo cometa estos crímenes, supongo que tendríamos que decir esa horrible infancia. El odio de Sowell hacia las mujeres se manifestó en las conversaciones con Sberna. Las mujeres que más despreciaba eran las que tenían hijos y los dejaban solos para consumir drogas. Esas eran exactamente el tipo de mujeres de las que se alimentaba. Fue generoso con su crack y alcohol. Era casi un sistema de derivación en el que las mujeres lo buscaban. A Sowell le gustaba caminar descalzo por su casa, pero finalmente tuvo que usar sandalias u otro calzado debido a la cantidad de gusanos en el piso. La suela de un par de botas estaba cubierta de gusanos. Sberna habló con un puñado de amigos en la marina de Sowell. Dijeron que cuando estaba destinado a Okinawa, Japón, visitaría el barrio rojo con frecuencia cuando estuvo de permiso. Dijeron que encontraba a las mujeres, las ataba y las trataba con sadismo. Sowell dijo, Sí, eso fue una locura. Bebíamos como locos y hacíamos locuras. Es lo que pensé que se suponía que debía hacer. Para Sberna es cauteloso, narcisista, manipulador y estafador. El estado de Ohio tiene un promedio de aproximadamente 13 años entre la fecha de la condena y la fecha de la muerte. Cuando se le preguntó cómo se sentía al enfrentar su muerte, Sowell respondió, No me importa, no pienso en eso. La lectura mantenía a Sowell ocupado. Recibió volúmenes de correspondencia de admiradores. Recibía aproximadamente 100 piezas de correo de fans cada semana. La mayor parte del correo provenía de mujeres, muchas de Europa, que querían salvar o casarse con Sowell. Los europeos se oponen a la pena capital, por lo que le escribieron cartas de apoyo. Recibió muchas cartas de Dinamarca. Irónicamente, una empresa danesa produce Pentobarbital, un fármaco que se utiliza en las inyecciones letales. Un tribunal de apelaciones rechazó el jueves 14 de mayo de 2020 el último intento del asesino en serie convicto Anthony Sowell de anular su condena y sentencia de muerte de 2011. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del octavo distrito sostuvo por unanimidad que Sowell no presentó pruebas suficientes de que no recibió un juicio justo y que sus abogados litigantes lo representaron de manera ineficaz durante la fase de sanción de su juicio. Hace poco más de un mes, murió en prisión a causa de una enfermedad. Sowell, de 61 años, estaba recibiendo atención al final de su vida en el Franklin Medical Center por una enfermedad terminal cuando falleció el lunes 8 de febrero, según Joe Ellen Smith, portavoz del Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!